Hoy doce de junio celebramos la fiesta de San Gaspar Bertoni. San Gaspar Bertoni fue un sacerdote veronés. Nació el nueve de octubre de mil setecientos setenta y siete en Verona, Venecia, Italia, y falleció un día como hoy, el doce de junio de mil ochocientos cincuenta y tres a los setenta y seis años de edad. Fue canonizado el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por el papa San Juan Pablo II. Aquí hablamos de un santo reciente, ya que fue canonizado por el papa Juan Pablo II. Sí, este santo falleció hace poco más de ciento cincuenta años. Claro está, hay otros mucho más recientes, como el mismo San Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, que incluso lo vimos caminar entre nosotros. San Gaspar fue hijo de Francisco Bertoni y Brunora Ravelli. Recibió el bautismo de su tío Jacobo Bertoni en la parroquia de San Pablo. Gaspar tuvo acceso a una cualificada y muy buena educación al ser hijo único, después de que muriera su hermanita muy pequeña. Entonces, como hijo único, sus papás le dieron la mejor educación posible, tanto en la casa como en el colegio de San Sebastián, que era dirigido por jesuitas. A los once años recibió su primera comunión y a los dieciocho entró al seminario. Estando en el primer año de teología, presenció la entrada de las Fuerzas Armadas Francesas a Italia y entonces, inspirado por su profunda caridad para con los más necesitados, pidió ser admitido en el ejército para ayudar en el campo de la enfermería, curando a los heridos y damnificados por la guerra. El 20 de septiembre de 1800 fue ordenado sacerdote, teniendo 23 años de edad. Se dedicó con todo entusiasmo y con todas las energías a organizar la misión pastoral, llevando la palabra de Dios y los sacramentos a los fieles a él encomendados. No escatimaba esfuerzos en el servir. Su gran anhelo era que Cristo fuera conocido, amado y servido en los demás. San Gaspar arriesga todo, inclusive su propia vida, por ayudar a los demás. Ahí vemos que verdaderamente el amor de Dios compenetra lo más profundo del corazón de este gran santo. Y nos lleva al servicio, porque no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al prójimo, especialmente al que necesita a quien vemos. La obra extraordinaria que hizo Gaspar fue la fundación de la congregación de los padres estigmatinos, que fortalecían su espiritualidad en la meditación de los estigmas de Cristo. Es decir, su espiritualidad se fundamentaba en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos invita también a sacrificarnos por los demás. Esta congregación de San Gaspar fue creciendo en Verona y se extendió en otras ciudades de Italia. Después en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Filipinas. Además tienen misiones en Sudáfrica, Costa de Marfil, Tanzania y Tailandia. La fama de santidad del padre Gaspar se extendió desde Verona hasta los últimos lugares donde llegaron sus discípulos. En 1853 cayó gravemente enfermo y falleció el 12 de junio de aquel año. Los estigmatinos introdujeron la causa de beatificación de su fundador y el papa Pablo VI fue quien lo proclamó beato. Y el primero de noviembre, como decíamos al principio de 1989, San Juan Pablo II lo declaró santo. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y también por intercesión de San Gaspar, también nosotros, después de hacer lo que nos corresponde en este mundo, lleguemos a gozar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén.